Bienvenidos a este tutorial en el cual les voy a explicar un comando que vamos a utilizar relacionado con el video anterior que era de la explicación de los permisos en Unix y Linux Bueno, ¿por qué digo que Unix y Linux? Porque como saben, Linux salió del clon de Minix que Minix a su vez es parte de Unix Bueno, era parte de Unix, ahorita ya me parece que ya no está en existencia Minix Pero recuerden que muchos comandos de ahí fueron como clonados, copiados parte de Unix en Linux Entonces funciona igual el comando De hecho, aquí si nos vamos a chmod Bueno, primeramente vamos a ver qué es chmod o qué hace Y nos dice que cambia los permisos de acceso a ficheros O bueno, ficheros es igual a archivos Aquí en México lo conocemos como archivos En algunos países de América del Sur y en España utilizan ficheros Las carpetas tienen otro nombre Y bueno, vamos a ver las opciones que nos ofrece Aquí nos da una explicación breve De estos permisos Y aquí es lo que les comentaba en el video anterior Aquí está la U de usuarios La G de grupos O de others o de otros Y A de al de todos Estos son los permisos para usuarios Y bueno, aquí tenemos los símbolos para añadir Y eliminar el permiso Y los permisos que son de lectura, escritura y ejecución Aquí tenemos alguna combinación de esos argumentos que podemos hacer Estos, la verdad, no sé qué sean Pero les prometo investigarlo en otro video Y bueno, vamos aquí a... Bueno, aquí también da algunos argumentos De qué significa U, de qué significa G, de qué significa O La combinación y la combinación de todo Bueno, ahí lo pueden estar chequeando Yo me lo voy a saltar porque ya se los expliqué en el video anterior Bueno, aquí tenemos la opción de "-r", que es una forma recursiva La forma recursiva es un método donde aquí en los árboles de directorios y archivos Casi siempre se va por el directorio más largo Y bueno, así se va del más largo al más pequeño Es una forma recursiva Aquí es una operación matemática que hace para detectar todo eso Ese árbol de directorios Y bueno, aquí tenemos también el modo verbos De lo que está haciendo Change de qué cambios se hicieron F de silent, que es un modo silencioso de los permisos No muestra nada ni qué hizo Y el modo recursivo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante Y bueno, viene más información Aquí no viene más de la documentación Muchas veces en algunos otros viene la documentación de Unix O que fue sacada del documento de Unix Si ven aquí, este es de noviembre del 98 Pero bueno Vamos a ver un ejemplo Aquí yo por ejemplo en mi carpeta del Home Hice una prueba de... Perdón, hice una carpeta de prueba Si la vemos Vamos a ver qué permisos tiene Y tenemos... Bueno, primeramente que es un directorio, ¿no? O carpeta Rwx Tiene permiso de todos en mi usuario Que es... El usuario es caja negra De grupo tiene también todos los permisos Y de otros tiene también todos los permisos ¿Ok? Octalmente, si recuerdan, es 777 ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo Donde vamos a poner el comando chmod Vamos a quitarle los permisos Rw a grupos y a otros, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es esta anotación G de grupo y o de otros Lo pongo aquí Pongo el comando que... Que se va a eliminar Que sería el de ejecución Pongo "-x", que es en ejecución Y al final Pongo la carpeta a la cual le voy a asignar ese permiso Que es la de prueba ¿Ok? Presiono Enter Vuelvo otra vez a mi comando ls Para ver qué resultado fue Y efectivamente Eliminé los permisos Miren, aquí tengo es directorio Yo tengo todos los permisos Bueno, caja negra El usuario de caja negra Pero rw Bueno, se eliminó x del grupo de usuarios Perdón, de grupos Y de otros ¿Ok? Si ven aquí este guión significa que no tiene permisos de ejecución Esa carpeta Ahorita es muy simbólico lo que les voy a decir Porque obviamente una carpeta no tiene ejecución Un archivo o un script De Python o Python Como lo quieran conocer De bash Que es este .sh Este Tiene que tener permisos de ejecución Si no, nada más va a tener permisos de edición de ese archivo Y bueno Lo podemos ver más adelante Pero así prácticamente es como funciona El cambiar permisos A usuarios Y ver cómo funciona también Voy a regresar los permisos Para que vean qué otra anotación se le puede poner Yo rápidamente aquí le voy a poner 777 A mí me gusta manejar más la manera octal Pero también lo pueden manejar como ustedes más se acomoden De manera tanto literal Como de manera octal Ok Bueno Aquí como ven Ya tenemos otra vez los permisos Ok Y bueno Vamos a hacer lo siguiente Cómo sería de manera octal Hagan de cuenta que no vimos este comando de arriba De manera octal Yo pongo chmod Pongo El usuario Sí Mi usuario actual Va a tener todos los permisos Pero los usuarios No van a tener el permiso de ejecución Los grupos Y otros Perdón Entonces RW significa Bueno R Tiene el valor octal de 4 Y W Tiene el valor octal de 2 Ok Entonces Sumado estos dos 4 más 2 Son 6 Entonces yo pongo 6 Y como el otro caso es el mismo para otros Pongo 6 Ok Aquí no tengo que poner este El símbolo de más o de menos Porque aquí ya lo estoy notificando Cuáles van a ser los permisos Con los simples números Aquí pongo simplemente mi carpeta Doy enter Vamos a aprobar Y efectivamente Lo que hicimos acá arriba Como lo que hicimos acá abajo Está tal cual Es decir Que octalmente Como literalmente Metiendo las literales Podemos Obtener el mismo resultado Simplemente Hay que saber el acomodo De estos Como les explicaba Y les vuelvo a repetir Estos primeros 3 Octetos Son Los permisos de usuario R es de escritura W de lectura X de ejecución Estos son de grupos Y estos son de otros Ok Entonces prácticamente Es muy sencillo Vamos a cambiar El permiso De esa carpeta Que todo sea en ejecución De manera De manera literal Vamos a ponerlo Entonces vamos a poner Que si son todos Los grupos de usuarios Vamos a poner El símbolo de A Vamos a poner Vamos a quitarles El símbolo de Perdón Los permisos de lectura Y escritura Ok A la carpeta de pruebas Me faltaba aquí Ok Y vamos a agregarle A todos Los permisos de ejecución En esa carpeta Ok Vamos a ver el resultado LS-SL La carpeta prueba No se puede abrir Porque como le quité Los permisos Obviamente no tengo nada Pero vamos a ver LS-SL Vamos a ver aquí Prueba Ok Si vemos aquí Tenemos simplemente Los permisos de ejecución XXX No es nada porno Por si no lo quieren ver así Pero aquí está la anotación No tiene R No tiene W Si tiene ejecución Aquí también En el usuario Bueno en mi usuario Tiene ejecución En grupos tiene ejecución Y en otros Y en otros tiene ejecución ¿Cómo sería esto De manera octal? Prácticamente Este Aquí estos dos comandos Que puse Bueno El segundo no tenía nada que ver Que es más X Pero bueno Aquí Bueno voy a regresar rápidamente CHMOD 777 Prueba Ok Para verlo Ahora sí Ahora sí lo podemos ver Ok De hecho No se vio en el comando anterior Nos marcó error Porque Al yo entrar Con el comando LS Estoy leyendo ¿Qué pasó? Pues le quité los permisos de lectura Y no pude leer Y me salió el error De que no tenía permisos de acceso En el comando global Sí lo pude ver Porque Pues me tiene que mostrar todo ¿No? A pesar de que yo no tenga permiso de lectura Pero lo estoy viendo Digamos de fuera No lo estoy viendo específicamente Como con el comando Así Específicamente Que me estoy dirigiendo a prueba ¿Ok? Entonces Por eso no pude verlo En un solo comando Sin Perdón Directamente Sino Globalmente ¿No? Bueno Esto es una explicación breve Espero no confundirlos Hagan las pruebas Chequenlo Comentenmelo Y bueno Vamos a hacer El ejercicio De ejecución Pero con La notación octal Vamos a poner CHMOD Ahí para que vean Este Bueno Así Vamos a poner CHMOD Vamos a Eliminar Todos los permisos Vamos a eliminar Los permisos De ejecución Y lectura Y vamos a dejar A X Entonces Le quitamos Prácticamente Esto no es Algo diabólico ¿Verdad? Pero Le vamos a quitar El permiso De lectura Y ejecución Que como Habíamos visto Antes Era 6 A usuarios 6 a grupos Y 6 a otros ¿Ok? Entonces Ejecutamos Ah perdón Me faltó La carpeta De prueba Ay Me equivoqué Aquí no lleva El símbolo Siempre me confundo ¿Ok? Entonces Vamos a verlo Porque no No lo va a dejar Leer Prueba Ups Lo hicimos Al revés Era más bien 1 Vamos a corregir Este pequeño detalle Hay que tener cuidado Así como yo De repente Me confundo Pero No hay problema ¿Ok? Entonces Era CHMOD 1 Que es Ejecución Es en La notación Octal 1 1 1 ¿Ok? En la carpeta De pruebas Quita todos los permisos Y solamente Me quedan Los de ejecución ¿Ok? Vamos a ver CHMOD No Perdón LS L Para que me muestre Todo Y como ven aquí Hizo lo mismo Que hice En el anterior Comando Con las literales Solamente Me dejó Los de ejecución ¿Ok? Aquí pueden hacer Varias combinaciones El comando Está muy abierto Pueden especificar Bueno De manera No pueden No pueden Poner Este La G La O La A O ¿Cuál era el otro? U ¿No? ¿Por qué? Porque En la manera octal Ya vienen aquí Incluidos Este primero Es el de usuario Este segundo Es el de Grupo Y este tercero Es el de otros ¿Ok? Entonces Hagan sus pruebas Cuando se les pida Cambiar de permisos Una carpeta Un archivo Prácticamente Esto Como les decía Es para Hacer comparticiones De archivos Entre usuarios En la red Zamba Bueno En la compartición De archivos En red Y bueno Sobre todo Se utiliza Para los Permisos En En los scripts De De las páginas web Por ejemplo De PHP De Javascript Algunos llevan ejecución Otros Casi todos Son simplemente Lectura Porque se va a leer Simplemente el código Y no se va a hacer Este Alguna modificación Sobre él Entonces Prácticamente es todo Espero les haya gustado Si tienen dudas Este Sugerencias Yo en la descripción Les voy a poner Que significa Cada cosa Este Una breve descripción Para que no se confundan Y lo tengan Este Presente Por si lo llegan a necesitar Comenten Suscríbanse Y nos vemos El siguiente video Bye